La asociación Bien, colo Bien, colo Bien, bien Arriba, arriba Arriba ¡Arriba! 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 ¡ ¡Bauti! ¡Bauti! Tenés que tener gente, solo no. Muy bien la lucha, pero tenés que tener gente. Vuelve, vuelve. Vamos, vuelve. Vuelve, vuelve, vuelve. 화 avail QUE TE ES S痛 사idence. ¡Aplausos! ...que pierda a la gente si no vienen ellos. Eso está claro. Si quieren, venga. ¡Aplausos! 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 ¡Erre! 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 ¡Escular a Strahov! ¡Un área de ... Gracias por ver el video. 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 ¡Arriba! 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 ¡Muchas! 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 ¡Bien, Martí, está bien! Casi los ocho minutos... ¡No, Juan, vale! ¡Dale, Joaquín! ¡Aún! ¡Dale, conyerido, dale! ¡Conga, eh! ¡Conga! ¡Juapi, cerrate un poco! ¡Juapi, cerrate un poco! ¡Aún también! Dale la raya. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Abrite! 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 ¡Guapi! ¡Guapi! Si se va para allá, el pie lo cubrí vos. ¿Vale Cameroadino? Si... si... 무ge más! ¡Dale aquí! ¡Dale aquí! ¡Hala veio! ¡Dale aquí! ¡Dale ahora cohesive! ¡Bien! ¡Vale! Arriba, Casti Si lo van a hacer es ahora Y si lo van a hacer ¿De las argentinas? ¡Dale! ¡Mete! 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 ¡Dale! 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 ¿Para qué? Dale! ¡T Champ! ¡Marejos! ¡Marejos! ¡Arriba! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Ok! ¡Felicitaciones! ¡Bien! ¡Felicitaciones! ¡Bien! ¡Felicitaciones! ¡Bien! ¡Felicitaciones! 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 ¡No hay agua! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.